Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervén, montate Que lo que, mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero, sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima en mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Él canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Se infirma el olor a Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamás La caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llamas Conte esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, ma Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios montate Que lo que es mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el león, Felipe, y el león es el remix I'm still a fan even though it's salty Hate to see you with some other but know you happy Hate to see you happy if I'm not the one driving I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature They got me a therapist to tell me this other man I know one night, I just want you If I can't have you, no one should have mine I might kill my ex, not the best idea His new girlfriend's next, how I can hear I might kill my ex, I still have him though I'd rather be in jail than alone I get the sense that it's a long cause I get the sense that you might really love her The sex gon' be evidence, the sex is evidence I try to ration with you, no word is a crime of passion But damn, you was out of reach You was at the farmer's market with your perfect teach Now I'm in the basement, planning on my base And now you layin' face down, got me sayin' over I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature They got me a therapist to tell me this other man I don't want that, I just want you If I can't have you, no one will I might kill my ex, not the best idea His new girlfriend's next, how I can hear I might kill my ex, I still have him though I'd rather be in jail than alone I did it all for love I did it all on no drugs I did all of this sober I did it all for us I did it all for love I did it all of this on no drugs I did it all of this sober Don't you know I did it all for us, huh? I just killed my ex Not the best idea Killed his girlfriend next, how I can hear I just killed my ex I still have him though Rather be in hell than alone I hope that's romantic all my life Surrounded by couples all the time I guess I should take it as a side I'm feeling lonely Oh I wish I'd find a lover that could hurt me Now I'm crying in my room I'm so skeptical now But still I want it more, more, more I give a second child to Cupid But now I'm left, you're feeling stupid Oh the way makes me feel that love is unreal Cupid is so dumb I look for his eyebrows every day I guess he got lost or flew, whoa Waiting around is a waste And counting that this is November Loving as good as they say Now I'm so lonely Oh I wish I'd find a lover that could hurt me Now I'm crying in my room So scared they're going But still I want it more, more, more I give a second child to Cupid But now I'm left, you're feeling stupid Oh the way makes me feel that love is unreal Cupid is so dumb Cupid is so dumb F Universe Oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.